Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Inés, ya soy médico por la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, en sexto, que era pues mi último año que ha sido este curso, decidí abrirme este canal y la verdad es que estoy súper contenta por todo el apoyo que me habéis dado, lo rápido que hemos crecido y nada, ya os anuncié el otro día a través de Instagram, que si no me seguís lo dejaré por aquí, pues que ya había recibido mi primer pago de YouTube, o sea, todo ha sido súper súper rápido, ya os digo que no llevo ni un año con el canal y nada, pues quiero agradeceros a todos de verdad el apoyo y me pedisteis que os contase un poco cómo era todo este proceso de la monetización, que más o menos os fui contando, queríais saber cuánto había ganado y bueno, pues quería hacer un poco este vídeo, me he venido un poco aquí al jardín porque hace muchísimo calor, así que bueno, no sé qué tal es la luz, se ve como un poco así y hoy tengo pues una cara un poco de cansada, pero no quería tardar en grabaros este vídeo para contaros exactamente cómo es esto, ¿vale? Primero voy a empezar hablando un poco de qué es esto de la monetización en YouTube y bueno, como sabéis, en YouTube cualquier persona puede subir vídeos y luego veréis que hay gente de vídeos que veis, sobre todo pues la mayor parte de youtubers que veréis, aparecen anuncios en sus vídeos, ¿vale? Para que puedan aparecer anuncios en tus vídeos necesitas tener unos requisitos mínimos y el hecho de que estos anuncios aparezcan en tus vídeos hacen que YouTube te vaya a pagar a ti un pequeño porcentaje de los anuncios, ¿vale? O sea, del dinero que se genera con esos anuncios. Entonces, espera, ¿qué pasa? ¿Para justo un coche? Pero bueno, los requisitos, o sea, yo al principio también tenía la idea, o sea, ya había escuchado como que en YouTube realmente no es para hacerse rico, que por eso ya había mucha gente que se estaba cambiando a Twitch, porque en Twitch cobraban muchísimo mejor, que los youtubers pensaban que tuvieses millones de seguidores tal, entonces yo pensaba que realmente nunca iba a monetizar el canal, o sea, me parecía como algo imposible porque los requisitos para monetizar el canal son tener mínimo 1.000 suscriptores y mínimo 4.000 horas de visualización en los últimos 12 meses, ¿vale? Yo me abrí el canal el 15 de agosto del año 2020, ¿vale? Luego aparte también decían ahora, que ya había leído ya, que ahora se cobraba menos por YouTube, menos por los anuncios de lo que se cobraba hace unos años, o sea, me parecía ya todo como muy imposible, y bueno, deciros que lo que he ganado no es obviamente ni para hacerme millonaria, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que el canal lleva muchísimo esfuerzo, mucho trabajo detrás en grabar los vídeos, pues eso, pensar qué grabar, grabarlos, editarlos, subirlos, hacer las portadas, las descripciones, ¿vale? O sea, detrás de un canal hay muchísimo trabajo que yo la verdad es que no era para nada consciente, o sea, ya sabéis que además esta idea fue como un poco improvisada, entonces yo tampoco pretendía hacerme como YouTuber, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos, y pues nada, me alegra que ahora pueda estar pues como ganando algo dinero, porque realmente pues eso también se invierte en, pues si te compras la cámara, el árbol de luz, el no sé qué, el equipo de edición, todo eso, pues al final también es dinero, y pues bueno, que al final es como tener otro trabajo, y realmente pues ya os digo que quizá algunos os va a sorprender para poco, otros a lo mejor no, pero bueno, os voy a contar un poco cómo era este proceso. Y es que si inicialmente yo me abrí la cuenta, ya os digo, en agosto, ¿vale? Y empecé a subir vídeos, ¿vale? Estos vídeos pues fueron gustando, fui teniendo cada vez más suscriptores, y realmente se supone que lo que más cuesta la gente normalmente es llegar a las 4.000 horas de visualización, ¿vale? Porque 4.000 horas de visualización cuando eres un canal nuevo es algo que es bastante difícil de conseguir, ¿vale? Entonces la gente normalmente, por lo que yo había estado leyendo, viendo otros vídeos de otras personas y tal, pues normalmente alcanzan primero los 1.000 suscriptores y luego les cuesta un poquito más llegar a estas 4.000 horas de visualización. En mi caso he de decir que me pasó pues lo contrario, y fue porque en diciembre me pidisteis que subiese los Vlogmas, que yo no sabía lo que era, porque la verdad es que antes de subir vídeos a YouTube no tenía mucha idea de YouTube, y bueno, me dijisteis que los Vlogmas era como una cosa que hacían muchos youtubers, de subir un vídeo cada día, enseñando un poco lo que hacían en cada día, ¿vale? Y lo iba subiendo. Eso para mí fue un trabajazo enorme, porque era tener que grabar todos los días, editarlo en el mismo día y corriendo subirlo, ¿vale? O sea, fue como un trabajazo enorme, pero me encantó hacerlo, y por otro lado me vino bastante bien porque me dio como mucha visibilidad, entonces pude subir muy rápido, tanto en horas de visualización como en suscriptores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo llegué, lo primero que alcancé fueron las 4.000 horas de visualización, que era como lo más difícil, y tenía como 4.000 horas de visualización y creo que 800 suscriptores o algo así, ¿vale? Entonces era un poco como lo que me parecía a mí después más complicado, y nada, luego al final llegué a los 1.000 suscriptores y pude solicitar la monetización a YouTube en enero, ¿vale? O sea, yo me abrí, ya os digo, el canal en agosto y en enero ya podía monetizar mis vídeos. Para monetizar los vídeos no simplemente sirve con haber cumplido los requisitos, que es lo que yo pensaba, y era como, ay bien, ya los tengo, pues a la monetizar. Pues no. Bueno, luego realmente te das cuenta de que hay un montón de pasos intermedios, ¿vale? Y entonces tenía que hacer una cosa que era solicitarle a Google que monetizase en mi canal, ¿vale? Realmente si estáis pensando en abriros un canal y monetizarlo, yo os recomendaría que la cuenta de Google AdSense, ¿vale? Que Google AdSense es la forma a través de la cual YouTube te paga, ¿vale? Entonces yo recomiendo que os la vayáis creando con tiempo porque hay que rellenar también una serie de documentos y cosas y a lo mejor tardáis demasiado, ¿vale? Y una vez que ya tengáis vuestra cuenta de Google AdSense lo que tenéis que hacer es vincularla a vuestro YouTube, ¿vale? Entonces, en el momento en el que vosotros cumpláis los requisitos os va a aparecer como algo debajo, ¿vale? Que va a decir cómo enviar a Google mi candidatura para monetizar el canal, ¿vale? No lo pone con esas palabras, pero para que os hagáis una idea. Entonces tú lo mandas a Google y yo estuve leyendo pues que hay veces que tardaba incluso hasta un mes porque eso lo tiene que revisar una persona personalmente y manualmente, ¿vale? Entonces pues que podía llegar a tardar mucho. A mí he de decir que no me tardó muchísimo, me tardó como dos semanas yo creo, ¿vale? Y luego venía una parte que era la famosa carta de Google AdSense que habréis visto también en otros vídeos de otros YouTubers. Yo la quería traer en el vídeo pero es que no la tengo. La vi justo el otro día y dije la voy a guardar para hacer el vídeo y ahora mismo no la tengo. Si luego la encuentro pues la sacaréis y no pues nada, os la imagináis. Pero vamos, básicamente es una carta que te llega a tu casa y en esa carta viene un código, ¿vale? Y ese código tú lo tienes que meter en Google AdSense y es una forma que tiene Google como de verificar que realmente tú eres la persona a la que pertenece a esa cuenta, ¿vale? Entonces tú ese código lo metes y de esa forma ya se te queda completamente vinculada la cuenta de Google AdSense a tu YouTube y luego lo vinculas a tu cuenta bancaria, ¿vale? Entonces para vincularlo a la cuenta bancaria igual tú lo puedes meter, hay diferentes formas de pago. Yo seleccioné la opción de que directamente me hagan una transferencia bancaria y yo pensaba que entonces ya todo lo que iba a monetizar pues me lo iba a llevar yo para mí. Entonces el primer día me acuerdo que me metí y ponía 0,19 céntimos y yo, madre mía, 0,19, madre mía, tal, no sé qué, 19 céntimos que me van a dar, tal, y yo estaba pensando, ay, ¿cuándo se acabe el mes? Y me ponía, yo qué sé, 3 euros, 4 euros, 5 euros y yo, ay, madre mía, me van a dar 5 euros. ¿Qué pasa? Que luego llegó otra de las sorpresitas que se desconocen un poco, yo creo, si no estás como muy metido en el mundo. Y es que realmente tú vas acumulando dinero cada mes y eso lo puedes ver en la página de YouTube, ¿vale? Ahora si no, pues os enseño un poco. Lo puedes ver más o menos tus ingresos estimados. Tus ingresos estimados que te dice la plataforma no son exactamente los ingresos reales que obtienes, ¿vale? Los ingresos reales se ven en AdSense y en YouTube puedes ver más o menos los ingresos estimados. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que como me ponía ingresos estimados, yo qué sé, 8 dólares o lo que fuese, pues yo pensaba que ese dinero me lo iban a pagar, pero luego resulta que no. Que para que te paguen necesitas haber obtenido un mínimo de 100 dólares o lo equivalente que son 70 euros, ¿vale? Entonces en el momento en el que tú alcances estos 70 euros, la plataforma de YouTube te va a ingresar directamente el dinero a la cuenta, ¿vale? Entonces yo al principio pues empecé a monetizarlo como a mediados de enero, yo creo que fue cuando ya me hubieran dado todos los permisos y tal y empecé a monetizarlo y luego el primer pago lo recibí en mayo, ¿vale? O sea, tuve que monetizar enero, la mitad de enero, vamos, febrero, marzo, abril y mayo, ¿vale? O sea, me pagaron como por cuatro meses realmente, como tres meses y pico y ahora os voy a enseñar exactamente lo que me pagaron, no me acuerdo exactamente cuánto era, o sea, ahora os lo voy a enseñar, creo que eran 79 euros, ¿vale? O sea, 79 euros es como lo que conseguí en febrero, marzo, abril y el poquito ese de enero, ¿vale? ¿Cuántos vídeos hay que subir a la semana? Pues depende, ¿vale? O sea, al final cuando te pagan, te van pagando por visualización. Ya hay muchas veces que esas semanas, sobre todo, pues a lo mejor subía tres o cuatro vídeos diarios, ¿vale? O sea, diarios no, perdón, tres o cuatro vídeos semanales, algunas semanas dos, pero claro, esto significa que voy a cobrar muchísimo porque he subido muchos vídeos, pues no, si tú subes solo un vídeo y ese vídeo tiene 5.000 visualizaciones, pues vas a ganar más que si has subido cinco vídeos y cada vídeo tiene 100, ¿vale? O sea, el dinero va un poco por visualizaciones obtenidas. Así que nada, os voy a enseñar un poquito exactamente qué es lo que gané para que veáis cómo aparece en Google AdSense, ¿vale? Y pues veáis un poco. Entonces, como veis, pues yo qué sé, no se llegan a ganar ni 20 euros al mes con el número actual de visualizaciones que yo tengo, que obviamente es mejor que nada, pero eso si pensáis que por subir muchos vídeos o lo que sea te vas a hacer muy rico, pues que tengáis en cuenta que no, ¿vale? O sea, que YouTube yo creo que si tienes muchísimos suscriptores, muchísimas visualizaciones, sobre todo eso, lo importante son las visualizaciones, pues ahí sí que vas a ganar dinero, ¿vale? Pero si no, realmente, pues es un poco difícil conseguir todo esto de ganar dinero y demás. Así que ahora os lo voy a enseñar en el ordenador para que veáis cómo sale. Vale, pues os lo voy a enseñar. Este es, por ejemplo, el último vídeo que subí, pues esto es como aparece en el YouTube Studio, ¿vale? Pues aquí tienes diferentes cosas. Entonces, te pone, pues, por ejemplo, este es el tercer vídeo más visto de los últimos que he subido, cuando llevaban un día y 28 minutos, te va poniendo los porcentajes de clics, el número de suscriptores que tienes, el número de visualizaciones en el último mes y veis aquí me estima unos ingresos de 38,50 este mes, ¿vale? O sea, pero son en los últimos 28 días. Si le damos aquí a las estadísticas del canal, ¿vale? Le damos a la parte de ingresos, entonces es lo que me dice que mis ingresos estimados son de 38,50, pero esto es en los últimos 28 días, que no sería ahora junio, ¿vale? O sea, le voy a dar a junio, que ahora estamos a día 18 de junio, ¿veis? Entonces, bueno, le voy a dar aquí a junio para que veáis. Y me dice que en junio he ganado aproximadamente 27,26 euros, ¿vale? Entonces vais viendo aquí, pues, por ejemplo, este día fue el día que más gané, ¿vale? Que gané hasta 5,36 euros, porque subí este vídeo que tuvo más visualizaciones o lo que sea. Y ahora os voy a enseñar en la cuenta de Google AdSense, ¿vale? Hay un apartado que pone pagos. Entonces, bueno, el mes anterior conseguí 24,48 euros, ¿vale? Entonces, como veis, esto es lo que os digo, que hay que llegar a un mínimo de 70 euros para que se realicen el pago. Tu último pago, que fue mi primer pago, fue el 79,24, que me lo pagaron el 21 de mayo. Y entonces luego aquí le voy a dar, ¿vale? Para que podáis ver, pues, qué es lo que voy ganando, ¿vale? Entonces le voy a dar aquí a desde siempre, ¿vale? Para que lo veáis. Y entonces, bueno, pues podéis ver cómo realmente en diciembre todavía no podía monetizar el canal, no gané nada. Luego, en enero lo conseguí monetizar como a medio mes y en total gané 12,08, ¿vale? Después en febrero gané 33,34, ¿vale? O sea, no, perdón, en febrero gané 21,26, que sumados a estos daban 33,34. Después en marzo gané 17, ¿vale? Veis que no se gana igual todos los meses, ¿vale? Pues por ejemplo en marzo gané 17, mientras que en febrero había ganado 21, ¿vale? En total aquí ya tenía 51, luego llego a abril, en abril gané 28 y entonces en total hicieron 79,24 y como ya había llegado al mínimo, pues me pagaron, ¿vale? Y aquí veis que me lo pagaron, ¿vale? Y después ya en mayo conseguí 24 euros, ¿vale? Entonces ahora realmente me estima, esto todavía queda parte del mes, ¿vale? Pero esto me estima que ya tengo 27 euros, entonces, bueno, pues os lo imagináis a estos 24 se le añadirían otros 27, ¿vale? Y todavía quedaría dinero hasta conseguir los 70, con lo cual en junio lo normal es que si esto sigue así en junio no me paguen, ¿vale? Y entonces pues en junio no me pagarían y seguramente pues si todo siguiese así, subiendo los mismos vídeos, obteniendo mismas visualizaciones y tal, pues recibiría un pago en julio, ¿vale? Si hubiese tardado un poquito menos porque esta vez he tenido como más visualizaciones en algún vídeo o he subido más vídeos o lo que sea. Entonces, bueno, eso es un poco cómo funciona todo lo de la monetización de YouTube. Ya os digo que estoy súper contenta, o sea, es verdad que 79 euros pues no son mucho, pero, o sea, eso para todo el trabajo que hay detrás, todos los meses que he dedicado de hacer todos los vídeos, en diciembre lo de los vídeos a diario, que claro, si en diciembre hubiese tenido el canal monetizado, pues hubiese podido ganar pues más dinero, ¿vale? Porque ahí subía vídeos a diario y esos vídeos tenían X visualizaciones y demás. Y además también hay que tener en cuenta que en YouTube no se cobra igual todos los meses porque los anunciantes no pagan a YouTube todos los meses lo mismo, ¿vale? O sea, diciembre es un muy buen mes, ¿vale? Por eso los youtubers hacen lo de los blogmas y veréis que hay muchísimas colaboraciones de YouTube porque en diciembre, como está la Navidad y todo eso, pues los anunciantes pagan muchísimo, ¿vale? Tanto por enseñar productos suyos en tus vídeos como por los anuncios que puedes programar, ¿vale? Entonces, bueno, realmente yo como en esa época no tenía monetizado el canal, pues me sirvió mucho para conseguir el mínimo de horas de visualización y conseguir llegar también a más suscriptores, pero realmente no me sirvió para la monetización, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, pues eso, tiendo a ganar pues ahora más o menos como unos 20 euros al mes con el ritmo de vídeos que he llevado, que ya os digo que realmente son bastantes, pero bueno, que eso es un poco lo que os quería contar, espero que os haya gustado, que la gente que queráis haceros un canal pues os animéis a ello, ¿vale? Pero eso que no penséis que os vais a hacer millonarios porque, bueno, si siguiese así, pues al final es como cobrar tres veces al año, ¿vale? Que realmente pues lo piensas y no es mucho para lo mejor todas las horas que hay detrás de un canal de YouTube o una cuenta de redes sociales y demás. Pero bueno, quería agradeceros a todos el apoyo y nada, espero que os haya servido y un besito y nos vemos en otro vídeo.